El emprendimiento comenzó cuando era empleado de una empresa que se llama Kipux y quería empezar mi propia empresa. Entonces desde ahí me empezaron a apoyar mi esposa, mis padres y una tía de mi esposa donde me dijeron es muy importante ser emprendedor, es muy importante aportarle a Colombia, es muy importante apoyar a las personas. Desde ahí comencé a emprender. Pues la verdad es que hemos tenido apoyo siempre desde el inicio, comenzando con nuestros padres, nuestra familia, nuestros hermanos, la esposa de mi hermano y todas las personas allegadas a nosotros posteriormente. Hemos tenido apoyo de otras entidades como son, por ejemplo, Parque, Ruta N, Pro Antioquia, Mintic, incluso los mismos clientes que han creído en nosotros nos han apoyado en esta aventura. Identificamos en las empresas, en nuestros clientes, que el principal dolor que tienen hoy las empresas es la rotación de personal. Y las empresas se preguntan, pero ¿por qué la gente cambia tanto de trabajo? ¿Por qué no se siente motivada? ¿Por qué se quiere ir de la organización? Y hemos identificado que como empresarios no nos hemos preocupado por identificar realmente qué es lo que motiva a nuestros colaboradores, qué es lo que nos hace falta. No hacemos una retroalimentación constante. Nuestros colaboradores no saben cuál es su función en la organización, cuáles son sus responsabilidades, de qué manera están contribuyendo a lograr la estrategia corporativa. Fue aquí donde nació nuestro producto Building Happiness. Building Happiness es una solución que busca tener información integrada de todos sus colaboradores, de modo que puedan ver la información de su colaborador desde que llega a la compañía hasta que sale de ella, qué conocimientos tiene, cómo ha crecido dentro de la empresa, qué tan feliz es esa persona dentro de la empresa. Esto lo logramos por medio de unas encuestas que se hacen diarias que no duran más de un minuto y logramos identificar el estado de ánimo de cada una de las personas. Lo que buscamos con esto es motivarlas. ¿Y cómo logramos esa motivación? A través de gamificación, que es adicionar herramientas de juego a un aplicativo serio. Actualmente han confiado en nosotros algunas empresas como... Grupo Familia, por ejemplo. Hemos hecho un trabajo muy bonito al humanizar las relaciones, donde los empleados no sienten simplemente que es una evaluación, sino que realmente el jefe se preocupa por ellos, los conoce, saben sus gustos, saben acerca de su familia y en conjunto definen una serie de compromisos. En Infinity hemos apoyado a la empresa para que los líderes estén más pendientes de todos los asesores, para poder incrementar el desempeño de los mismos, para que las ventas sean mucho mayores y para que esos mismos asesores se sientan motivados en trabajar en su compañía. Con esto estamos buscando que las empresas tengan trabajadores felices, trabajadores motivados, aumenten la productividad, aumenten la rentabilidad y todos estén alineados con la planeación estratégica, con su mega. Lo que queremos finalmente es que los empleados vayan todos los días a trabajar con cara de viernes, ¿cierto? Porque empleados felices hacen empresas más productivas.